Que mi vida consiste de quemar, que mi vida va rumbo pa'l sur Que me la paso en otro planeta, en la neta yo tengo metas y estoy trabajando duro Aún tengo mucho por delante, quiero aparecerme en todas partes Escuchando sonar el requito, tirando versos en vivo, ese es mi vicio más grande Les contaré un poquito de lo que yo pienso, sin tirar tierra les seré honesto Solo quiero dar unos consejos, pongan atención que van a aprender mucho de esto Esto va pa' la gente de ahora, los falsos también la gente copiona Aquí rifa el que sea original y su forma de pensar, distinguen otras personas Más gordo me caen los criticones, que entre la vida de uno se esconden Mientras vivo ustedes solo miran, serán que me traen envidia, chisneadas pa' los varones Tengan cuidado que al mundo les sobran lacras, que se pintan como camaradas Nomás están para ver que sacan, pero ningún pendejo a mi me va a ver la cara Suena Allí suenan los morros y el valle Que mi vida consiste de quemar, que mi vida va rumbo pa'l sur Que me la paso en otro planeta, la neta yo tengo metas y estoy trabajando duro Muchos dicen pero no conocen, y si fumo que no les importe Un gallito no cae nada mal bueno, pa' desestresar me gusta que mi mente adorte Prendiéndome, yo no me despido y les advierto No se me ofiendan por ser honesto, solo se los digo de consejo Grábenselo bien que yo solo digo lo cierto Ahí quedó Ahí quedó